¿Qué te cuento? Dana Paola demostró la poca importancia que le da las críticas y se enfoca en su carrera artística. Hola a todos, pues que les cuento, la intérprete de Ladrones bromeó con quienes la llaman Mamona. Dana Paola es una de las actrices mexicanas que sigue triunfando fuera de las fronteras mexicanas. Sin embargo, ha sido criticada en varias oportunidades por su mala actitud. Como Berrinchuda y Mamona han catalogado a Dana Paola sus detractores, pero la actriz parece no darle importancia a quienes la critican. ¿Qué mala fama de Mamona escribió en su cuenta en Instagram junto a una fotografía señalando el nombre de lo que parece un local? Sus seguidores aplaudieron la broma para quienes la critican y le dejaron algunos mensajes de apoyo. Hermosa, eres la más increíble. Eso Mamona, la Mamona más chingona. Fueron algunos de los comentarios que le redactaron en la publicación. El post ya cuenta con más de un millón de me gusta y 3.000 comentarios. Durante la cuarentena del año pasado, Dana Paola fue duramente criticada, luego de armar un berrinche por la demora de un videojuego. Según la intérprete, el pedido se hizo por internet. Llegaría 30 días después de haberlo solicitado, mientras ella esperaba que llegara al día siguiente. Los internautas rechazaron su comportamiento en medio de la crisis del COVID-19, que ha sometido a una larga cuarentena a nivel mundial. La mexicana se encuentra en Madrid, España, desde hace un tiempo luego de colaborar con David Bisbal para el tema Vuelve, Vuelve, pues se encuentra muy enfocada en su carrera como cantante. Su último tema fue Ladrones, junto al cantante venezolano Lazo, el cual ha sido tendencia en más de 18 países. Con tan solo 25 años, tiene una larga trayectoria artística en sus espaldas, pero sobre todo musical. Luego de interpretar a Lucrecia en la conocida serie Elite de Netflix, decidió retomar con mucha energía la música, tras dedicarse unos cuantos años a la actuación. La ahora rubia se ha dejado ver en su Instagram, en un estudio de grabación, lo cual indica que se encuentra trabajando en un nuevo sencillo. Pero bueno, como todos sabemos, Dana es una artista profesional de los pies a la cabeza. Y los que seguimos de cerca su trayectoria artística y sobre todo que somos sus fans, sabemos que Dana Paola ha estado trabajando muy duro para tener el lugar que posee hoy en día. Pero bueno, ¿tú qué opinas de todo esto? Escríbelo en los comentarios y espero que este video haya sido de tu agrado. Y si fue así, regálame tu me gusta y suscríbete a este canal para poder estar al día con todo lo que pasa con tus artistas favoritos. Y si quieres que te hablemos de un artista en especial, escríbelo en los comentarios. Yo soy Zoe, hasta el próximo video. ¡Gracias!